Crónica latinoamericana Crónica latinoamericana Cada país tiene sus particularidades Pero México y Brasil son muy importantes México lo ha hecho mucho mejor que Brasil Básicamente por la cercanía a Estados Unidos Y es muy importante vigilar esa economía Porque nos marca muchas cosas Respecto a lo que podemos esperar de la economía americana Y de su evolución en los próximos meses Y por ende de la economía mundial Si nos centramos en las previsiones Estamos viendo ciertas rebajas En cuanto a las previsiones que vemos en todas las economías Y en el caso de México Hemos visto por parte del grupo financiero Banamex Como ha bajado las expectativas de crecimiento Del 3,3% al 3% Por tanto esta semana vamos a ver Si tenemos sorpresas positivas O si realmente estamos viendo una desaceleración Pues un poco más severa De lo que esperábamos en México Perdona Mar, que te he interrumpido No, te decía que es muy importante Sobre todo entender Que los factores económicos Que se estudian en México Han tenido un desempeño más débil Y estos factores que tenemos que controlar Muy detalladamente son la demanda externa Básicamente por la influencia en Estados Unidos Como te decía Luego la política fiscal expansiva Que se asocia a una mayor deuda pública Y finalmente la estabilización Y recuperación del mercado de viviendas Esos son los factores que estamos viendo Con más debilidad Y que por lo tanto Por ahí podría venir un menor crecimiento Tenemos que estar pendientes de ese dato Y ver esa desaceleración Como decíamos Si es más severa o no de lo esperado Pero México sigue siendo un país Que acapara muchas miradas A pesar de estar con esa reforma fiscal Con esa reforma también En la parte de las telecomunicaciones ¿Qué condiciones tiene el país Para ser tan interesante o no Para algunas empresas? Bueno Básicamente lo que te decía La proximidad en Estados Unidos Hace que sea una economía muy potente Y luego el gran mercado que tiene Es un mercado extraordinario Y sobre todo para compañías españolas Pero dentro de los factores políticos O geopolíticos O sociales que se miran Pues también es lógico Que como economía emergente Pues tiene muchas cosas que hacer Y por ejemplo Las condiciones que hay O la desigualdad Pues es uno de los países Más desequilibrados En cuanto a la renta per cápita Que existe en el mundo Concretamente En las economías latinoamericanas Pues está Chile Y está México Que tiene una gran desigualdad En impuestos e ingresos Y eso se mide por un índice Que se llama el índice Kini Y es de los peores Entonces ahí creemos Que México debería hacer un esfuerzo Porque solamente ha dedicado El 7,4% del PIB Para programas sociales Y eso es uno de los presupuestos Más limitados Que hay en el mundo Por lo tanto Ahí sí que hay mucho que hacer En México Y eso sería muy positivo Y que supongo Que las empresas lo verían mejor Porque la clase media Es lo que da poder adquisitivo A los consumidores Y eso es lo que realmente Necesita la economía Pero bueno Salvo eso Creemos que es un país Que se pueden hacer muchas cosas Hablábamos de De reformas En el caso de México Y también habrá que echar un vistazo A esa reforma fiscal en Chile Sí, la verdad es que Es el principal programa De la nueva presidenta Bachelet Y es un tema Que allí se está llevando Muy minuciosamente Hay que entender Que Chile es una economía Muy buena Que está yendo muy bien Igual que la economía de Perú Probablemente es de las que mejor Va en Latinoamérica Pero hay muchas cosas Que hacer Chile es una economía Que sabe exportar muy bien Todo lo que es agricultura Y sobre todo minería Minerales tan importantes Como el cobre Pero sí que es cierto Que necesita inversiones De calidad Y creo que la reforma La reforma fiscal Va por ahí Para intentar Que economías Como por ejemplo España O otros países Puedan invertir En infraestructuras En servicios En productos De alto valor añadido En innovación Y ahí estamos viendo Ya las primeras Repercusiones De todo eso Fíjate que Avertis Por ejemplo Ha llegado a un acuerdo Con un capital riesgo Para invertir 300 millones En una compañía De infraestructuras Que se llama Inversora de infraestructuras Y bueno Y básicamente Es una señal Que manifiesta eso El interés De que hoy en día Las compañías Necesitan Internacionalizar Sus negocios Y los países Necesitan inversión Y esto es la alianza Que se busca En la reforma fiscal En Chile Una reforma fiscal Que tendremos que seguir Vigilando Y a ver que empresas Siguen apostando también Por Chile O por México Y en cuanto A Estados Unidos Que veníamos Mirando esas actas De la Reserva Federal Que supongo que también Tendrán su impacto En el territorio Latinoamericano Esta semana Esa compra De Direct TV Por parte de AT&T Parece que Que se vigilaba Por ese gigante De televisión De pago Que se podría crear Podría amenazar también A una latinoamericana En donde está Carlos Slim No sé si Titubeante O temblando en la silla Sí, sí, sí La verdad es que Es un divorcio Que estamos viendo ahí Porque AT&T Y Carlos Slim Pues llevan asociados Desde 1990 Y yo creo que ha sido Un deal perfecto Para el mexicano Porque ha sacado Provecho increíble Y también es cierto Que AT&T Pues también Ha sacado Un know-how Muy importante Porque es una persona Que conoce Mucho El sector De las telecomunicaciones En este sentido La operación Básicamente Lo que hará Es que AT&T Va a tener que vender Su participación Del 8,4% En América Mobile Y va a pasar De socio A competidor La compra De Direct TV Pues básicamente Está comprando 18 millones De suscriptores En Latinoamérica Y eso es algo Pues bueno Que lógicamente Afectará A las cuentas De América Mobile ¿No? Sí que es cierto Que cuando sale La noticia Se exploma Un 5% En bolsa Y eso es una Es una realidad Que nos manifiesta Pues que el mercado La operación No le termina De convencer En cuanto a América Móvil Creo que El sector De las telecomunicaciones Está en un proceso De cambio Un cambio Que quizás No somos conscientes ¿No? Porque lo vivimos De muy de cerca Pero estamos viendo Como las telecomunicaciones Pues ya no Ya no van a tener Que centrar Su business En ofrecernos Servicios de pago Muy caros Sino una integración De todo el tema Del ocio Ya estamos hablando Del wifi De las comunicaciones Y sobre todo De la televisión Como estamos viendo aquí Telefónica Que ha comprado Canal Plus Y estamos viendo Como los gigantes Americanos También están integrando Toda la infraestructura ¿No? Y ahí también Vemos Vodafone Como compra Ono Posiblemente Algún grupo Adquirida Justel Estamos viendo Una integración ¿No? Servicios de mayor calidad Más baratos Y que integren Toda la parte del ocio Con servicios audiovisuales Que probablemente Cambien Lo que Bueno La televisión Que estamos acostumbrados Tradicional A un nuevo paradigma Televisivo Más enfocado A los servicios A la carta Por internet ¿No? Una telecomunicación Unos medios Que se fusionan Para intentar Competir En precio Y supongo que AT&T Va a seguir Esa estrategia Sí La verdad Es que sí Fíjate que Quería comprar Telefónica Y tenemos Informes Que manifiestan Que no era Ningún tipo De rumor O sea Se puso Encima de la mesa Una propuesta Pero el gobierno Español Pues lo Lógicamente La descartó ¿No? Porque es un Sector Clave Para la economía Española Y en este sentido Pues América AT&T Perdón Deshizo la operación Pero está dispuesto A pagar Como 70 billones ¿No? En América En DirectV Ha pagado Como 50 billones Y Y bueno Nos parece Una compañía Excelente Lo que pasa Es que Si queremos Ver un poco Su comportamiento Bursátil Creemos Que Estamos ya En la fase Más exagerada De la tendencia Y que está En una zona Para Para no Hacer muchos Experimentos La bolsa Americana Está muy cara Y bueno Y creo que El incremento De operaciones De Manei Es una señal Inequívoca De que el exceso De liquidez Está encima De la mesa Y eso Lógicamente Se traduce En compras Muy elevadas En los mercados Se pagan Precios Bastante Importantes Y eso Se manifiesta En precios Todavía más caros ¿No? Por lo tanto Mucho cuidado Con buscar cosas A largo plazo En Estados Unidos Porque queremos Que el mercado americano Alcista Podría haber terminado Ya Bueno Veremos a ver Si esa corrección Por fin Se produce Y a ver Si esa intervención Del Banco Central Europeo Consigue animar también En las bolsas Del viejo continente Marc Rivers Cofundador Hizo de Black Bear Muchas gracias Por estar en esta sección De Latinoamérica Y creo que le vuelvo A escuchar el próximo miércoles ¿No? Sí, sí Así es Contad conmigo Para lo que queráis Y felicidades Y mucha suerte En todos estos proyectos Que hacéis Buena semana Gracias Ana Que vaya bien Gracias por ver el video Gracias.